¿No vas a sacar al Alberto? ¡Ah! ¿No lo quieres sacar? Puedes tú para aquí, para el medio, de la ambición, tío. Tenemos la cara... ¡Joder! ¿Salimos? Allí está peleando. Somos modelos, hacemos de todo. Entonces, aunar el tema de dos cosas. Joder, que sea seguro como la piel, pero que sea confortable como si pudiese la gordura. Y que vaya con la filosofía un poco también, ¿no? Eso es. Y les pusimos con esto. Dicisteis machas. Sí, sí, sí. Estuvimos haciendo experiencia durante años. Veíamos que no discutía mucho, pero la relación de pareja iba bien y dije, hostia. La moto la voy a enseñar luego, porque ahora se va a joder. Voy a enseñar la marca de la moto. No hay nada que enseñarnos aquí un poco de lo que podéis sacar. Un poco de poco. Algo de novedad. Que no tengáis aquí, pero bueno, que podéis decir. Pues estamos trabajando en esto. Sí, coge si quiere los metros dos, ¿no? O sea, esto está muy guay, pero la cámara no se va a cortar. Gracias. 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 Chavales, vamos a echar un vistacillo a lo que tiene por aquí Andromeda Moto. Novedades que todavía no han sacado, pero mirad cómo mola esta chaqueta. de Kevlar también. Y rollo para chopper. Súper guapa, tío. Me mola mucho esta. Esta igual. Corchetes, climallera. La espaldera por dentro. Y se ve bastante gordito aquí. Trabaja. Trabaja. Traje de cordura que tanto le gusta a Chacal. Mirad lo que tiene aquí. Imán. Imán, chavales. Está muy guapo el sistema. Luego este también se quita. Un velcro. El sillito. Imán también aquí. Para que no te molesten el cuello. Ventilaciones. Súper fábrica. Un material más resistente que Kevlar. Que utiliza tanto el mono en las partes más de abrasión como el traje de cordura. Si, falta beber un poco. Falta un par de copas. Claro, bastante. Bueno, vamos a empezar para que esta gente entienda un poco lo que hacemos aquí. Chavales, estamos en la tienda de Andromeda que ya habéis visto un poco con las imágenes que grabamos con los ingleses y grabamos un poco con la tienda en general. Pero yo quiero que os cuenten un poco a todos cómo empieza a crearse esta marca y esta empresa. Porque al final, joder, hacer ropa yo creo que es bastante jodido y está complicado. Y cómo empezasteis vosotros de repente, bueno sería de repente, a sacar una marca de ropa de moto. Primero, nada, básicamente estábamos Alberto y yo pues en el COVID ahí, pensando cosillas, que si se puede hacer esto, que si lo otro, pues ideando, ¿no? Entonces, claro, al final decíamos, joder, pues es que en el mundo de las motos se lleva usando lo mismo de siempre que es la piel en general, ¿no? También hay cordura y otros materiales, pero por ejemplo en los trajes la piel. Y decíamos, oye, no habrá tejidos más estacionales que ya exista en otras industrias. Entonces empezamos ahí, como estábamos aburridos mirando en el ordenador y empezamos a buscar, pues mira, en la industria militar y aeroespacial se usan estos tejidos. En este y en otros sectores, total, ostras, si esto no se podía aplicar. Y bueno, ahí es cuando ya vimos que también había un posible público objetivo, un nicho, en cuanto a gente que no quiere llevar piel o que quiera algo distinto. Y dijimos, oye, pues vamos a ponerse a ello. Que al principio sonaba muy fácil, luego te das cuenta de que no es tan fácil. Y surgió un poco por eso. Al final aunar la pasión de la moto, pero quieren llevar algo un poco más distinto. Entonces aunar el tema de dos cosas. Joder, que sea seguro como la piel, pero que sea confortable como se puede ser la cordura. Y que vaya con la filosofía un poco también, ¿no? Eso es, eso es. De cero animales y más sostenibles. Eso es, eso es. Si hay tejidos que no se usan agua, se usan menos. Aun no usar piel, porque la piel para tratarla se usa cromo, que es un químico. Pues luego nos escribía gente que era alérgica al cromo. Oye, vuestros tejidos tienen cromo, ¿no? No, no. Ni lo sabíamos. Entonces bueno, aunar un poco esas filosofías. ¿Vosotros por ejemplo os conocisteis con esta Andromeda? Os conocisteis primero ya. No, nos conocimos en Valencia previamente. Fui yo a... Y de hecho Mario es el cliente mío. Si. Claro que yo no lo dije tampoco, que se llaman Mario y Alberto, pero bueno, lo dije ya a lo largo del anterior vídeo, porque va a ser dos vídeos. Ya lo comenté. Y la gente, oye, que vaya poniendo caras así. Si, si, si. Si, nos conocimos en Valencia. Yo tenía otro negocio de una máquina médica que se usa en recuperación deportiva, que son los deportivos bastante importantes. Y también en estética. Entonces, buscaba a alguien que hiciese logo, web, etc. Y justo nos presentaron. Y bueno, ahí estuvimos dando de caña con ese negocio. Hasta que luego ya pues llevamos ciertas circunstancias. Y dije, uff, ya me cansé un poco en ese mundo. Y dije, pues, ya nos conocíamos y nos pusimos con esto. Hicisteis match ahí. Si, si, si. Hicisteis experiencia durante años. Nos vino muy bien. Veíamos que no discutían mucho, pero la relación de pareja iba bien. Y dije, ostia, igual hay que hacer algo juntos. Al principio, como, oye, hay que hacer un logo para una marca de ropa. Oye, pues esto, tal. Luego, claro, él tenía un trabajo y al final, oye, me motiva esto de Andromeda. Oye, pues, ¿qué tal si lo dejo, tal? Entonces, al final dije, ostras, pues, llevamos ya un tiempo conociéndonos desde el 2013. ¿Por qué no golpeamos un salto? Además, sí que se os ve que soy bastante colegilla. Sí, sí, sí. Al final es la persona con la que más hablo todos los días. Ya, ya. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Y, ostras, eso no se nota. Tienes que tener buena relación. Y tener mucho aguante también. Sí, claro. En mi caso. Claro, claro. Es que es valenciano. Y para aguantar a un vasco, pues, tiene el dinero suyo. Es muy difícil. ¿Qué empezasteis haciendo? Porque yo me planteo esto y digo, ostras, ¿por dónde empiezo? ¿Una chaqueta o unos guantes? Pues, empezamos por lo más difícil. O sea, dijimos, el traje. El traje. ¿Qué vamos a hacer? El traje más pequeño que exista. Que luego, para que nadie se vaya, luego vamos a ver así un poco por encima cosillas que nos van a enseñar ellos. Eso. Viendolo en detalle, que está muy chulo. Sí, empezamos por el traje. ¿Por qué? Porque decimos, si somos capaces de hacer un traje de alta gama, que pueda entrar en circuito con la gente, que compitan con ello, que tenga la máxima calificación y demás, el resto podemos hacerlo. Entonces dijimos, pues, vamos a hacerlo con eso. Pues, fue un lío, un lío. Que si la selección de materiales, los diseños, como llevan varias capas, es más complicado. También apostamos por elegir los mejores proveedores. Super Paris de Estados Unidos. Querrote de Suiza. Cross de Italia. Aztec de Alemania. Entonces dijimos, vamos a escoger lo mejor. También tuvimos claro, es verdad, que tenemos claro que el mercado objetivo principal siempre iba a ser en principio internacional. Por varias circunstancias. Entonces dijimos, vamos a hacer un producto bueno. Y si alguien no lo quiere en España, seguro que habrá algún australiano o algún americano que lo quiera. Entonces bueno, y así empezamos con el traje. Y también me comentabais que lo del traje era muy complicado porque no había muchas empresas que quisieran como tener que esforzarse demasiado en hacer trajes tan complejos. Claro, sí. Estuvimos hablando con varias personas, manufactureros y demás, de la industria. Y claro, nos presentaban, nosotros les dábamos el diseño del producto, los tejidos y todo. O sea, solo tenían que entre comillas manufragar, el conservo y demás. Y decían, pero es que nos caemos. Porque nos has puesto tantas piezas y demás. No, no, nosotros seguimos con esto. Y claro, estuvimos hablando con algunos que llevan 20 años haciendo un diseño. Otros que no, no tienen capacidad. Entonces, y fuera tampoco, eh. O sea, fuera tampoco fue nada fácil. De hecho, te comentábamos antes, detrás de cámaras, que fue algo casual. Que conocimos a unos hermanos que son como unos artesanos. Y son muy técnicos. De hecho, esto se hace muy, muy artesanal. Y bueno. Empezamos con los tejidos a medida. Exacto, sí. En principio. Sí. Que tenía más complejidad porque eran 25. 26 medidas. Medidas, que nos mandaban las medidas, el vídeo, cómo se habían tomado las medidas. Teníamos que revisarlo. Claro, porque era, al ser online y te pasan encima un americano, que las medidas son otras. Un británico, un ocelandés, era un lío. O sea, era perfecto porque no es como otras marcas que hacen un traje de una talla y luego la ajustan. O seis medidas o siete. Esto era 26 medidas. Y claro, era tan complicado. Y dijimos, de momento vamos a eliminarlo. Pero bueno. ¿Y lo siguiente? ¿Qué hicisteis? A lo mejor los chaquetas. Eh… Sacamos camisas, ¿no? Camisas… ¿Los guantes? ¿Rollos estas? Sí, sí, rollo… Ah. Sí, sí, sí. Sacamos camisas, sacamos también unos guantes. Hemos ido probando también porque la idea es tratar de sacar productos que salen un poco distinto, ¿no? Sí. Como la chaqueta urbana que lleva Kevlar, que es la que usas tú. Sí. La Kuiper, la Neowise, que es un poco ahí como… TKC Razer. Rollo a sensación más de Kuiper. Sí. Entonces, dijimos, joder, vamos a ponerle, aparte del cuero sintético de alta resistencia, una segunda capa de Kevlar, que es un Kevlar suizo elástico también. Entonces… Se adapta muy bien al brazo, además. Fuimos sacando eso y… Entonces, también es verdad que hemos ido sacando algunos productos, cuando se han acabado hemos dicho, esto no ha tirado tanto, vamos a quitarlos, sacamos otros nuevos, hay otros que no, vamos mejorándolos, entonces vamos, según vea un poco la demanda. ¿Desde que empezasteis hasta el día de hoy, os imaginabais haber llegado hasta donde estáis? Un poco menos, un poco más… ¿Creéis que estáis justo donde queréis? Bueno, sinceramente… ¿Dónde queréis gustar a nadie? Porque al final… Sí, sinceramente, o sea, la ambición siempre está ahí. Entonces, claro, por una parte, vamos más lento del quisiéramos, por otra parte, tampoco nos imaginamos que enviaremos a 48 países, que gente de Nueva Zelanda estaría en el circuito o en la… o en el monte con el traje de trail, o sea, y que nos escriban, que nos digan, oye, gracias por haber hecho este producto o… Te he comentado, justamente, ¿no? Un chico que se ha caído hace poco… Joder, pues gracias al traje más he llevado a casa… Pues bueno, no nos imaginamos en ese aspecto. Las ideas, si Emicel sigue estando ahí, también somos conscientes de que al final están dos o dos. Ya, sí. No teniendo inversores, no teniendo financiación externa, todo nuestro propio bolsillo, con los ahorros y demás, tenemos que ir más lento que otras empresas, ¿no? Pero es una cosa que digo yo, por ejemplo, mucho en los vídeos a veces, que digo, joder, uso esta arroba porque no solo porque estoy cómodo con ella, sino porque también me parece que es importante apoyar a la gente del país que está haciendo cosas que, joder, que no todo el mundo saca adelante. Sí. Complicadas, tío. Y indigablemente, o sea, errores que comentemos todos los días y demás. Sabemos muchas veces cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, también comentamos, ¿no? Hay marcas, y no voy a nombrar marcas como mi moto, pues que son marcas súper potentes, ingenieros detrás. Y luego, pues, oye, tiene algún incendio en alguna moto, tiene estos problemas de vibración y dices, joder, si es que es eléctrica. No, no. Porque la gente le piensa que porque esta ropa tenga que ser tal, no. La moto la voy a enseñar luego porque ahora se va a joder y voy a enseñar la marca de la moto. Sí, no, por eso, al final te das cuenta de que hay empresas de todo tipo, ¿eh? No solo de motos, de coches y demás, que dices, joder, estoy pagando veintipico mil euros por una moto y tiene estos fallos y tienen veinte mil ingenieros detrás y millones y demás. Entonces, a ver, nos jode cuando tenemos algún error, acabamos diez, pero bueno, es verdad que más o menos la gente, oye, al final está bastante contenta. Tratamos siempre, o sea, miramos como un poco más el beneficio a largo plazo, es decir, mira, aquí la hemos cagado, rectificamos, esto sí, esto no. Sale esto y voy modificándolo y... Sí, porque al final es un proyecto de vida, o sea, quitando errores y tal. La diferencia también de otras marcas, somos bastante, somos solo dos, pero somos bastante cercanos, en el trato con el cliente, a la hora de responder tanto por Instagram como por el chat, en la web, por email, entonces... Sí, porque te hacen preguntas y sugerencias y cosas que siempre decimos, esto lo haces a una gran marca y te contestas. Sí, de acuerdo. O, de hecho, nos hacen preguntas, ¿eh? El otro día, uno que tenía un traje de cuero, a ver si podemos coger piezas o tejidos de nuestro traje, cortarlas y enviárselas para repararlo. El otro que te pregunta que si el, pues sí que sé, el móvil de no sé qué marca, ves si entra justo en la chaqueta o no. Claro, eso lo preguntas por internet a una gran marca y te dice, oye, vete a una tienda, mira, te da un distribuidor de la micro de cuentas, joder, te contesta. O tardan dos o tres días. Nosotros, en general, somos bastante rápidos y personalizables. A veces nos pegamos unos textos que la gente dice. Cuidado. Cuanto más grande es el equipo, la cadena es más larga y al final, en el transcurso, vas perdiendo la comunicación. Sí, sí, sí. No hay nada que enseñarnos aquí un poco de lo que vais a sacar dentro de poco. Un poco potente. Algo de novedad. Aunque no tengáis aquí, pero bueno, que podéis decir. Pues estamos trabajando en esto. Sí, coge así que los métodos, ¿no? Hola, chaqueta. Sí, hola, coge. Esta queda también está muy guay. Sí, mira. A mí me ha molado, tío. Yo voy a hacerme una cable y solo con la chaqueta roja. La roja es más llamativa. Sí. Es que es más viscosa, tío. Sí. O sea, esta está muy guay, pero a cámara no se va a notar. Sí, sí. A cámara no se va a notar, pero es que hay que estar cuidado, ¿eh? Sí. ¿Dónde la pongo? Me dejo el pelo para atrás como... ¿Cómo se llama aquel, tío? Americano. Hostia. Hostia, la que estaba con la Kat Von D esta, Bondu. ¿Quién? ¿Quién? La Kat Von D esta, la tatuadora. Sí, joder, Jessie James. Ah, Jessie James. Este iba con una chupas así, tío. Sí. Claro, esto empezamos justo, que decías que vendíamos al principio. Vendíamos las míticas camisas de algodón o de trarela. O que es la de abajo. Ah. Y vale, las vendimos todas muy bien y tal. Pero si se nota ya es otra cosa. Claro, pero es que esto ya es un nuevo tejido que va integrado. O sea, es la misma capa, pues va integrado. Y va a ser... Una cámara para que lo vea la gente bien. Va a ser y abrasivo y antidesgarro. O sea, que realmente te protege desde aquí hasta abajo. O sea, es todo, ¿no? Bueno, vamos a abrir aquí con la cremallera de Bass. Otras. Lo hemos puesto aquí. Es súper llamativo. Sí. Esta, por ejemplo, pues eso. Ya con una sola capa, pues estás protegido. Luego, por supuesto, siempre le metemos la espaldera lo más larga posible. Que es... Bueno, en este caso son las de Zastec. De nivel 2. Sí. Que se dobla muy bien, pero ante un impacto... Que se hace más dura. Exacto, sí. Sí, porque hay otras marcas y demás que también son nivel 2, pero... Bueno, pues no nos gustan tanto. Sí, en definitiva, pues es un poquito para tiempos más cálidos. Porque al final entra mejor el aire que con una chaqueta... Chaqueta, aspira bastante eso también. Sí, de cuello y demás. Entonces, bueno, entra mejor. Claro, al final también es un poco lo de siempre. O sea, en moto siempre... O sea, una ropa no te sirve para invierno y para verano. Claro. O sea, hacer 36 grados, si vas protegido, vas a pasar calor. Sí. Entonces, y en invierno, pues tienes que ir bien abrigado. Y a veces, la ropa de abrigo, como lleva mucho abrigo... Le meten menos protección. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que una ropa perfecta para moto... Claro, lo mejor sería salir con 20 grados todos los días y ya está, ¿no? Pero... Yo a mí me gusta tener como algo de entretiempo. Sí. Por ejemplo, la chaqueta Kuiper. Sí. Que le quito el forro y estoy de puta madre con ella en verano y en invierno con el forro y tal. Sí, sí, sí. Y ya tengo eso ahí como para tal. Y luego, pues oye, tienes otra chaqueta si quieres de verano o si quieres de... Yo qué sé. Claro, la cuestión es lo que comentábamos. Que como no nos gusta sacar y tampoco tenemos la capacidad, sinceramente, de sacar un montón de productos a la vez. Decimos, vamos a ir sacando productos poco a poco que salen un poco llamativos y distintos. Esa está muy chula. Como esta, sí. Sí, sí. Vamos a ver el mono exclusivo... Ah. Sí. De denim. Ah, ostras, sí. No existe... Eso no lo ha hecho nadie. Porque me ha molado mucho, tío. Sí, mira. Esto es un... Bueno, es que igual lo sacamos aquí un poquito, ¿no? Si puede, sí. A ver, a ver. Claro. Este, por ejemplo, esto es un... Esto es un traje, ¿no? Un mono. Supuestamente denim normal, no. O sea, esto no es un vaquero normal. Esto es, vamos, brutal. Ante abrasión y antidesgarro, brutal. De hecho, solo hicimos esta unidad en azul y una en negro. Sí. Que la unidad en negro lo compró un madrileño, que lo usa bastante el circuito. De hecho, justo se cayó en Jarama y nos envió fotos de que la había ido muy bien. Y bueno, pues esto son pruebas que hacemos. En su momento lo hicimos, lo hice para mí, ahora lo tengo aquí. Pero es eso. Es que vamos haciendo muchas pruebas, muchos tejidos. Entonces, al final de lo que probamos a lo que sacamos, pues hay una gran diferencia. Tenemos muchos prototipos detrás y eso, es bastante peculiar. Pues está bien, tío, porque es no conformarse con lo primero, vaya. Sí, sí, sí. Y este tejido es, vamos, súper, súper resistente, sí. Es así, gordito. De hecho, para que la gente sepa un poco de certificaciones y de niveles, este tejido solo es ya triple A, sin necesidad de ponerle nada más. O sea, que este tejido es brutal. Aguanta, bueno, 550 metros de tracción, al desgarro, motos de ciclo, sale, bueno. Es curiosillo, es la verdad. Venga, vamos a pasar al de... Ah, bueno. A este, si quieres contar algo así especial de él. Bueno, el mono, bueno, en este caso mono porque es una pieza, pero también está en dos piezas. Eh... Ah, la hay en dos piezas también. Sí, en dos piezas. Sí, pero la gente igual no va tanto en circuito de más o más de carretera. Yo suelo llevar el de dos piezas, a veces pongo el de uno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto lleva la capa externa, que es el cuero, que lleva polietileno de alto peso molecular, que es un tejido muy resistente. Luego lleva, eh... Aquí que estás enfocando igual, el Superfabric, que las zonas de alto impacto, eh... Va reforzado con Superfabric, que es un material anticorte de Estados Unidos. Se usa en el Ferrari California, McLaren 675, supuestamente cuando se vaya a Marte los trajes de astronauta, lo están probando. El guante es anticorte, para la industria de metal. Es transpirable, o sea, si la gente busca Superfabric, ya es verdad que las marcas empiezan a ponerlo. Pero suelen poner en zonas muy pequeñitas, en alguna chaqueta, algún guante, pero no tanto, ¿no? Y luego, joder, pues por... El tercer tejido más importante es el Kevlar, que le hemos puesto todo, o sea, desde arriba hasta abajo. Es todo amarillo y que se ve. Entonces, claro, quiero decir, tienes el tejido de polietileno, de alta resistencia afuera. Luego tienes, en las zonas de alto impacto, Superfabric. Y debajo tienes el Kevlar, que además el Kevlar, bueno, depende de la ocasión, aguanta entre 400, 440 grados de temperatura, ¿no? Aquí. Normalmente, luego también, le hemos puesto estas protecciones de cross de los italianos, que son de titanio. O sea, todo lo que veis es de serie, o sea, no vamos incluyendo, tratamos de hacer los productos más completos. Y luego, normalmente, se le suele poner a los trajes protectores en tres zonas, codos, hombros y rodillas. Sí. Porque la espadera la suele tener que pagar. Aquí, aparte de esas tres zonas, la espadera la incluimos la más grande posible. Luego le pusimos también en cadera, le pusimos en pecho y le pusimos en coxis, que es un triacudito a ti. Aquí que está. Claro, luego, pues cosas, diferencias, es mucho más confortable. O sea, no tienes que hacerlo como el cuero, no tienes que echarle crema. Tenemos algunos pilotos patrocinados, como por ejemplo en Suiza, el Campeonato de Pit Bikes y demás de Suiza. Y pues esta gente lo cogen y llegan a casa y lo metían ahí en la bañera, para lavarlo. Entonces, bueno, al final es mucho más elástico, más confortable y, bueno, pues... Y lleva una capa de repellente en agua. Ah, sí. Bueno, no es waterproof, pero bueno, si llueve, pues no pasa nada, repele bastante el agua. ¿Y este qué cosillas tiene? Este otro. Que me ha dicho Alberto, hay un par de cosillas así chulas. Sí. Como de los imanes y tal. Mira, el traje este, que es más para aventura y demás, pues bueno, tiene la capa de fuera, luego la capa de waterproof, que se puede desmontar, y la capa de abrigo, que se puede quitar también. Claro, las ventilaciones, pues dijimos, joder, vamos a ponerle imantado, para que no bambolee, ¿no? Que no se mueva con el aire. Lo mismo la de la cremallera, pues le pusimos imanes. Entradas de aire, pues tienes aquí unas cuantas, tienes aquí los brazos. Luego, pues lo mismo que en Yarex, le pusimos aquí el Superfabric, el tejido, pues también, para zonas de alto impacto. Reflectante, bolsillos, pues un montón. Aquí mismo hay uno que esta capa es waterproof también, pero también en el mismo tienes aquí otro fuera. Está súper detallado, tío, tiene mucho, muchas cosas. Sí, sí, sí. Ajuste, pues de cintura, ajuste de brazo. Luego, a ver, ahora detrás, ahora detrás. Aquí la salida del aire también. Aquí tienes para, pues con un bolsillo, para guardar documentación o guantes. Con cremallera y encima también este material que es el waterproof que hemos dicho. Bueno, el pantalón también, pues para que agarre bien, ¿no? Para que agarre bien en, a veces en las frenadas. Bueno, pues en definitiva un traje un poco más versátil para todo tipo de público, bueno, o de uso, vamos, los dos. El pantalón también, el pantalón lleva ambas capas, o sea, la capa de waterproof y la capa de abrigo. Lo de la zona de laboratorio que tenemos aquí, a ver, ¿qué es esto que tenemos aquí? Bueno, es una pequeña zona, sí. Al final, esto está en proyecto, también lo hemos montado mucho, pero bueno, aquí para que cuando la gente viene, les enseñamos la chaqueta, ¿no? La Neweiss, por ejemplo. Mira, aquí se nota muy bien este tejido, ¿no? Que es el, vamos a decir, el cuello sintético. Estas cositas blancas que se ven por aquí, estas cositas blancas es el polietileno de alto peso molecular. Abajo lleva kevlar, o sea, si fuese poco esto, pues tienes una segunda capa. Y luego, esto elástico, que se ve aquí por dentro, es Keprotec, que es un kevlar suizo, que es elástico. Entonces, bueno, para que se vea un poco la construcción de la chaqueta y demás, todo esto amarillo. Luego, claro, cuando a veces viene la gente, dice, joder, protección, les enseñamos, ¿no? Pues muchas veces se usan muchos tipos de protecciones que son flexibles y demás. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que, por ejemplo, si tú usas este tipo de protecciones, da igual si son nivel 1, esto le das y esto cede. Claro, si tú le das aquí, y eso que dice, joder, esto flexa mogollón. O sea, esto con el calor, en un minuto o dos, se amolda. Pero, si tú le das, suena. De hecho, a ver si tengo aquí la espaldera. Esto es lo mismo, se dobla muy bien. De hecho, la chaqueta se dobla para meterla en el baúl o para guardarla. Pero ante un impacto, nuevamente va mi nodillo. O sea, esto suena. Y en cambio, si ahora, con el calorcito, en el gol, se deja marca. Por eso, porque tu cuerpo va agoyando, ¿ves? Va dejando ahí. O sea que, bueno, pues tratamos de usar este tipo de protecciones. Y luego, mira, esto sí que... Otro tema, por ejemplo, que aquí solemos enseñar. Claro, problemas que nos encontramos al usar materiales tan resistentes. Es que esto es cuero de vaca perforado con láser. Queda muy fino, muy bien. O sea, se puede ver tanto por detrás como por delante. Luego, esto es un tipo de tejido que usamos con ya un cierto porcentaje de polietileno, que son esas cositas blancas, esos hilos blancos. Ya no sé si se aprecia en cámara, pero al final no queda tan fino, tan detallado. Y es lo mismo, ¿eh? Hecho con láser. Ya no queda tan bien. Y si coges y le metes más porcentaje, con lo cual más resistente en abrasión, desgarro y demás, pues fíjate, ya esto no se puede vender. Quiero decir, esto pues sí, te protege mucho, pero no queda bien para venta al público. O sea, al final no queda estético. Entonces, estos son ciertos problemas que nos encontramos. Lo del guante, sí, para ver lo que decías. De, oye, los prototipos y demás. Y esta es súper interesante esta parte. Y esta es la moto eléctrica que dijeron antes, claro, hay que comentarla. Claro. La moto eléctrica que comentaste antes. Sí, sí, sí. A ver. Mira, esto pasa un poco lo mismo. Bueno, esto es una versión que estoy probando yo de los Meteor 2 que vamos a sacar, que nos hemos mejorado. Entonces, claro, si usásemos el mismo tejido que usáramos en la chaqueta y en el traje, pues esto es lo que sucede. O sea, al final las costuras no quedan para nada bien rematadas. Y esto, pues claro, esto no queda bien para vender. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que la chaqueta sí que al ser más plana y piezas más grandes es más fácil, pero en unos guantes, pues es complicado. En cambio, con este material, pues sí que se puede. Entonces, claro, son problemas que al final lo más sencillo, sí, lo más sencillo sería usar piel y ya está, estaría solucionado. Ya. Nosotros no somos un poco masocas, sí, sí, eso también, pues somos un poco masoquistas nosotros mismos, pues cogemos y decimos usamos esto y ya está. ¿Qué es lo más jodido de coser? Pues eso quieres. Exacto, sí. Joder. Entonces, nada, eso es un poco la razón de esto. Bueno. Pues yo lo que tengo que hacer es daros las gracias a ti, Mario y Alberto. Bueno, pues el día que me disteis hoy, que de puta madre. Me lo pasé muy bien. Bueno, la rutilla. Entendiendo un poco los ingleses, que era lo jodido. Estras, de hecho, el museo ha estado guay. El museo ha estado muy chulo. Está muy guay. Y la rutilla ha estado bien. Tienes que volver. No, volvemos. Iremos menos motos. Volveré. Porque ya no hay tantas motos, pues al final tienes que andar parando. Pero bueno, vete tranquilo. No hace falta correr mucho. No, no, no. Correr no, pero disfrutar y curvear mejor, porque si no la moto se calienta. Se calienta. Pero no, aquí por esta zona hay muchas curvas guay, muchas carreteras para disfrutar. No, si vuelvo antes de septiembre, bueno, aviso. Pero si vuelvo para septiembre, pues no se. Genial. Pues ahora sí que igual, como tenemos que ir a buscar a los británicos, hacer unos recadillos, hacer un poco de guía turístico, entonces sí que igual dejo esta, la que se calienta mucho, y cojo la eléctrica de la moto. Ahora que tiene el libro del arte de ir en moto, pues que se lleve. Esta, esta. Se lleve la eléctrica para ver si aprendió algo ya en esta hora. Bueno, pues un placer, nos vemos. Y la verdad que una pasada, una pasada Mario y Alberto, súper majos. Me he reído un montón con ellos hoy. Lo he disfrutado mucho, la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada de haber venido. Cuando me dijeron si me quería venir hasta aquí porque venían los ingleses y hacernos una rutilla y tal, nada que decir. Me han invitado a comer, me han invitado al museo, tío, no puedo pedir más, macho. Así que, lo dicho, si veis el vídeo, os debo una cena por Asturias. Así que nada, chavales. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os dejo por aquí debajo mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao! ¡Chao!